muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de mv hoy vamos a aprender como siempre hacer un tutorial muy facilito donde vamos a conseguir convertir objeto que tengamos ya creados así como algunos nuevos en una especie de pixel art 3d el acabado para mi gusto es bastante interesante y queda bastante bien y es sobre todo como siempre muy fácil de hacer antes de nada os animo como siempre suscribiros al canal para que esto siga creciendo y sigamos aprendiendo juntos a darle like al vídeo y compartirlo para que más gente pueda pueda conocernos bien como habéis visto al principio he hecho este árbol ya que también tengo que decir que en anteriores tutoriales de low poly a la hora de crear el árbol la parte de digamos del tronco me era bastante pesada hacerla vamos a hacer una nueva forma estamos aquí en 2.8 y para los que os guste trabajar en low poly bueno vamos a borrar todo para lo que os guste de trabajar en low poly y hacer árboles totalmente diferentes y personalizados esta técnica os va a encantar bien nos venimos a bueno sacamos primero damos aquí en el shift a shift a y sacamos un single bird y le damos aquí para sacar uno nuevo y ahora nos sale este punto bien lo siguiente que vamos a hacer es darle a la tecla e y lo volveamos donde queramos aquí un clic otra vez la tecla e otro clic aquí 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 por ejemplo ahora pincho aquí por ejemplo esto cada uno de hacerlo como queráis le da tecla e un clic otro clic puedo girar así y estoy haciendo la rama del árbol vale lo mismo aquí 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 de esta manera ya cada uno como siempre os digo que lo hagáis personalizado bien como lo tenemos aquí muy plano lo podemos mover de un lado a otro por ejemplo esto esta parte de aquí llevar la masa más adelante así como queramos bien pues listo más o menos esta será la digamos el tronco de mi árbol voy a dar la tecla b y voy a echar esto un poquito más para acá ahí va bien esta será más o menos la base del tronco del árbol otra de la tecla b para subir esto un poco esto es para ir moviendo un poquito de todo pero ahora vamos a ver que aún teniendo acabado el árbol ya lo que es el tronco podemos modificarlo como queramos bien lo siguiente le damos a object mode y tenemos esta base nos venimos aquí en los modificadores y vamos a darle a skin y nos sale esta esta cosita nos ha convertido digamos las líneas en 3d de nuevo nos venimos aquí a edit mode le damos a la tecla a para seleccionarlo todo y a control a y ahora lo podemos mover y le vamos a poner fino no fino del todo una cosita así puede valer y listo vale ahora vamos a seleccionar cada punto vamos a ir digamos aumentando el tamaño le damos aquí el punto de aquí abajo le damos a control a de nuevo y vamos moviendo y vemos que ya el árbol de nuevo que este punto control a va creciendo y va tomando forma control a control a por aquí aquí con un poquito más grande no tanto chaval ahí va aquí control a vale lo mismo aquí control a control a y poquito a pocos como os vais viendo vamos creando ya nuestro nuestro árbol si veis la forma es muy sencilla y queda bastante bien y lo mejor de todo es que ya teniéndolo aún teniendo la silla digamos en 3d no está aplicado aún entre el 3d tenemos aquí edit mode lo tenemos aquí todavía estamos en el mismo perdón lo tenemos aquí todavía tenemos la base pero si podemos seleccionar los puntos y si veis moverlo como como se nos antoje así lo podemos mover así para a lo mejor algún acabo diferente o bien para para añadir un poco más y si le damos a la tecla de tenemos aquí otra rama la traigo aquí aquí la voy a subir un poquito así y el control a lo pongo pequeñita control a lo pongo por aquí pequeñito y esto igualmente control a más pequeñito y si veis en un momento vamos que vamos generando árboles claro estás personalizados y muy facilito yo creo que es bastante fácil vale ya tenemos hecho esto voy a poner esto aquí de esta manera así por ejemplo ya tenemos hecho esto aquí nos vamos a object mode y vamos a darle color le damos aquí a los materiales y vamos a sacar por ejemplo un color marrón vamos a venirnos aquí vale y tenemos este color marrón por ejemplo un poco más oscuro ahí va de valer y listo bien os habéis fijado que en un momento tenemos hecho ya casi casi el árbol lo que es completamente todo esto ahora vamos a hacer el acabado este cúbico el acabado así pixel art 3d que queda bastante bien seleccionamos por aquí cualquier punto de aquí y le damos así vamos a sacar una esfera vale por ejemplo y vamos a ponerla donde más o menos queramos que esté luego la la digamos el el cúmulo de hojas la damos así de para duplicar ese para poner un poquito más grande ahí está no sirve para duplicar lo traemos aquí aquí existe existe y ahora vamos poquito a poco ordenándolos para atrás o adelante y el tamaño para hacerlo como más o menos no se nos antoje le das a la s parte lo más grande por aquí si te y me traer aquí abajo ahí está aquí está demasiado grande aquí y éste está demasiado pequeño vale esto ya como siempre os digo al gusto de cada uno yo os digo la base y ya más o menos vais poquito a poco haciéndolo como queráis yo estuve buscando tutoriales por ahí investigando un poco a ver cómo conseguir esta técnica y viendo varios vídeos encontrado más o menos esto esto es también de un se lo digo de un creador también que he visto por aquí por youtube dejaré por abajo el link de su canal por si quieres echar un vistazo es en inglés pero bueno por eso he querido hacerlo así compartirlo con vosotros para para que sea más fácil y sobre todo hacerlo un poco más con más explicativo para para los más iniciados aquí a vender bien ya tenemos he hecho a las esferas que luego se van a convertir en la en el efecto de este cubo que hemos visto y ahora vamos a dar a a control jota para hacer una sola pieza de todo esto veis y está hecho aquí una sola pieza ahora le vamos a dar un material y el color que queráis yo le poner así por ejemplo este color por ejemplo da igual y ahora bien el truquito es muy fácil le vamos a dar aquí a modificadores y nos venimos aquí a remesh le damos así y nos sale esto bien es posible que os salga esto separado esto se debe a que genera un pequeño problema lo vamos a dar aquí a blogs y genera un pequeño problema a la hora de convertirlo todo si veis ya se ha creado perdón la el efecto este pixel art 3d pero se nos ha perdido aquí una parte vamos a quitarlo y le damos a control z vamos a ir para atrás para control z para tenerlo todo al principio vale esto se esto puede que se deba vamos a probarlo a que están separados los los objetos aquí no está todo unido o también a un paso intermedio vamos a hacer vamos a hacer una prueba ya que estamos aquí probando un poco y así vamos aprendiendo por si os sale este fallo yo le voy aquí a control j para hacer un grupo aquí y aquí otro grupo control j y de nuevo le voy a dar material y bueno que ya no tenemos porque lo hemos perdido a darle a control control z para atrás este color selección aquí como ya lo tenemos hecho la selección aquí el color y ahora vamos a ir uno por uno a ver si si no tenemos este problema le damos a remesh y le damos a blogs y aquí lo tenemos veis ahora lo mismo lo hacemos este aquí remesh y le damos a aquí a blogs y ya se nos queda este este maravilloso efecto de de árbol en en este acabado digamos pixel art que bueno que es es fantástico si los cubos os aparecen muy grandes es tan fácil como subirle aquí la resolución de la del acabado veis comparado con los de la derecha que nos han tocado por si quieres añadirle más o menos resolución parece así también un acabado como como lego es un acabado muy parecido a las estructuras que se hacen en lego y podríamos también llamarlo llamarlo de esta manera es un pixel art o acabado tipo lego bien lo siguiente que vamos a que vamos a hacer es explicar un poco cómo podríamos hacerlo en otro objeto yo tengo aquí por ejemplo para que veáis lo fácil que es este personaje 3d que darle play pues está animado tiene esta pequeña animación que ya vemos también en el canal cómo hacer este tipo de animaciones y este tipo de de trabajos os dejo por aquí el la etiqueta para que podáis entrar en ese vídeo y vamos ahora a a convertirlo en este efecto fijaos qué fácil es vamos a seleccionar el cuerpo ya una vez está animado venimos aquí modificadores y le damos lo mismo a rimes nos aparece esta locura le damos a sharp y le damos a vamos a seleccionar blogs nos aparece esto bien volviéndolo a lo anterior esto es debido a que no tiene tanta resolución sigamos sumando vamos obteniendo ya la resolución que más o menos queramos conseguir por ejemplo esta a ver vamos a ver así y fijaos ya que tenemos aquí ya nuestro nuestro personaje con este acabado tipo lego si yo creo que es más conveniente decir tipo lego antes que antes que pixel art o perdón pixel art 3d aunque es válido para ambas yo lo veo como un pixel art 3d que básicamente el ego es esto mismo fijaos el acabado tan rápido y y bueno sencillo que obtenemos si os fijáis aquí la cara no tiene no tiene mejor la resolución que queremos pero bueno es básicamente porque tenemos una resolución estándar a todo el cuerpo pero si queremos hacer algunos primeros planos por ejemplo pues simplemente tenemos que subir aquí la resolución por si queremos a lo mejor hace una toma de una fotografía y fijaos que acabado tan interesante en un momento casi sin esfuerzo que obtenemos esto es uno de lo de las cositas que bueno a mí me encantan de blender estos estas estos tips digamos donde obtenemos estos esta calidad de detalles tan rápido y tan y tan fácil decir bueno que claro que animar esto después con este acabado con esta resolución por ejemplo aquí de 9 es es más 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 lento que si le vamos bajando ya depende de como queramos así así de lejos está bastante interesante y os voy a poner la animación aquí en pantalla para que veáis el resultado final como quedaría con este con este efecto tipo lego tipo pixel art 3d como queráis llamarlo bueno espero que os haya gustado el tutorial de hoy un tutorial rapidito con un acabado bastante interesante y seguro que a los amantes del low poly os va a resultar muy útil y yo como uno de ellos a mí me encanta este este acabado y este este efecto lo que más si me resultó más impactante es que bueno yo cuando lo vi la primera vez este tipo de acabados dijo no vaya vaya loco como tendrá que como se habrá creado esto tiene que haber alguna algún truquito alguna historia para hacerlo tan sencillo y como en todo siempre algún truquito siempre algún tips alguna alguna configuración que se nos queda por detrás y la conseguimos espero que os haya gustado el tutorial de hoy los me repito otra vez como siempre os animo a darle a like al vídeo a seguirme si no seguir el canal si no lo habéis hecho ya yo compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos y sigamos creciendo un saludo y hasta la próxima chao